El Pico Fallan al sur donde encontraron una tierra con un ave con una serpiente en el pico, en el que el sitio edifican una gran ciudad. Una eternidad más tarde, ¡Mira! Esta es nuestra tierra. Soy Hitch de la Pochi y yo soy el Dios de guerra. Soy Copil y voy a hacer prisionero a mi tío para que no pueda causar tanta aflicción. Voy a eliminar a mi tío. Voy a eliminar a mi tío. Señor, tengo un mensaje para ti. Sí. Copil. Sácanle el corazón a Copil y trégármelo como ofrenda. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Mira, mira. Escopio. Qué valiente y noble es el obrino de nuestro Dios. Sí. ¿Qué desea usted hacer con el corazón de su obrino? Miren aquella isla cubierta de rocas grandes. oye, mira. Hola, mira. ¡Sí, señor! ¡Mira! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira! Vamos a construir la Ciudad de México aquí. Gracias por ver el video.